ECO 360 Estamos de vuelta en ECO 360, estamos con Severino Mejía, hemos hablado del Consejo de Seguridad, su historia un poco, el rol, espionaje político versus combate a la delincuencia y del caso actual de los pinchazos. Hoy el diario La Estrella publicó una nota que fue tal vez la primera que ya daba algo de información sobre cómo operaba este sistema y mañana podríamos estar teniendo más información sobre este caso. Ahora bien, supuestamente todo esto era para combatir el crimen y luchar contra la criminalidad. Es más, el presidente Martinelli prometió acabar con la violencia en tres años. No me gustaría desaprovechar la oportunidad que usted está acá para cerrar el programa los últimos minutos, tal vez haciendo un comentario sobre el tema de seguridad y lo que se avanzó en los cinco años anteriores y estas promesas que tal vez estaban más concentrados en espionaje político que en combatir la criminalidad. Sí, sin lugar a duda, por más que se diga que... El problema que hay que tener muy claro es el hecho de que el tema de la violencia en Panamá no se mide en función de la cantidad de homicidios, sino en la hazaña con que se están cometiendo. Ese es el punto central que nos debe preocupar como sociedad. Exactamente. Entonces, hubo mucho más homicidio, el problema de la inseguridad persiste y lo repito y lo seguiré repitiendo cada vez que se me da la oportunidad. Ya el Estado panameño, y hablo del Estado, atención, no hablo de gobierno, El Estado panameño tiene que adoptar de una vez por todas una política pública de Estado, una política criminológica que precisamente en la cruzada por la paz, ese movimiento que se dio en el año 2010 se le entregó al señor presidente para que valorara esa política criminológica que fue trabajado en la Universidad de Panamá, el Instituto de Criminología coordinó toda la sociedad civil, las organizaciones internacionales para establecer las acciones a corto o mediano plazo sobre siete ejes rectores. Desafortunadamente, tengo que reconocer que todos los gobiernos no le han dado la importancia al tema y cada gobierno viene con su propio librito que naturalmente al darse un cambio de gobierno con un partido diferente, cosas buenas que pueden aparecer en el plan, se echa la basura. No hay sostenibilidad. Por eso, eso explica un poco lo cíclico de la violencia que estamos viviendo en Panamá. Y si nosotros no adoptamos de manera responsable una política pública de 10, 15, 20 años en la que la sociedad civil sea parte de la solución del problema, vamos a seguir viendo de manera exponencial la violencia en nuestro país. Ojalá Dios quiera, y no es que sea, no es mi intención ser paranoico, pero creo que hay que ser responsables en señalar que Panamá no se merece vivir situaciones que experimentan nuestros hermanos de la subregión centroamericana, Honduras, Guatemala, El Salvador. A veces vemos eso como un problema lejano. Sí, y es que es la zona, Panamá vive una epidemia dentro de una región con una pandemia de violencia. Centroamérica, los países del Triángulo Norte, es la zona más violenta del mundo. Igualando países en África donde hay guerra civil, inclusive Irak y Afganistán. Pareciera algo extraño, pero la pregunta que yo le hago a la sociedad, ¿es necesario que nosotros siendo un pueblo pacífico, que nos guste la tranquilidad, lleguemos a alcanzar esos estadios, esos países hermanos? No, pero para eso hay que tomar una decisión política, tener la voluntad política de adoptar esa política pública, de convocar a la sociedad a hacer un gran debate nacional. La sociedad civil no puede ser un mero espectador alejado del tema, porque es la víctima primaria de la violencia. Entonces hay que convocarla y tomar una decisión que definitivamente detenga lo que estamos viviendo. ¿Cómo ve al nuevo gobierno en esta materia? Por lo que hemos visto hasta ahora, y el otro día hablábamos con otro invitado acá, no pareciera haber ese plan a largo plazo, sino tal vez ciertas medidas. Creo que Barrio Seguro se llama. Es un plan que tiene muy buenas intenciones, pero es incompleto. Es incompleto en el sentido que usando, por ejemplo, el modelo de Cunundú, excelente, ese modelo de Cunundú tiene que replicarse. Pero hay que entender un poco más la mente criminal. Un individuo que tiene una conducta antisocial, coincitudinaria, no vamos a poder esperar que de la noche a la mañana, en él subyace esa criminalidad, lo vamos a cambiar esa conducta dándole 80 dólares por semana o dándole un trabajo. Esto requiere un equipo interdisciplinario de sociólogos, criminólogos, inclusive médicos, porque el problema de la inseguridad es un problema de salud pública. Entonces, esto requiere un equipo interdisciplinario que permita, por ejemplo, decirle al presidente, señor presidente, nosotros tenemos 300 expandilleros que ya no quieren serlo, pero eso conlleva un trabajo que nos permite identificar cuál es su mentalidad. Que no es sencillo ni corto. Ustedes van a descubrir que los sociólogos y los criminólogos van a decir, de los 300 hay 50 que son sociópatas o psicópatas. ¿Qué significa esto? Son individuos que inclusive no tienen cura. Son cosas que se hace necesario estos individuos, no meterlos a la cárcel como un animal. Tienen que ser resguardados para que no se conviertan en un peligro a la sociedad decente. Y esa es la manera responsable de actuar, porque no se puede actuar a la ligera. Esto es un tema muy complejo que conlleva, repito, una acción interdisciplinaria, una gran fuerza de tarea en la que participe todo el aparato del Estado, inclusive la sociedad, para de una vez por todas, no encantarnos únicamente que se diga, capturamos 50 toneladas de drogas, ahí se redujo los homicidios, no, 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 ¿cuál es el éxito? Se redujo de 38% a 25% la decepción escolar. ¿Cuál es el éxito? Que el 65% de los privados de libertad que reinciden se reduzca a un tanto por ciento. Ese es el éxito. Quiere decir que la política de prevención, que debe ser el elemento fundamental, está funcionando. Ahora bien, ahora que habla de porcentaje y estadísticas, ¿cómo estamos en materia de medición? El punto de vista técnico, la medición que estamos haciendo de la criminalidad, de ese tipo, ¿tenemos buena data? El sistema integrado de estadística criminal es una instancia que forma parte del Ministerio de Seguridad Pública, se ha ido profesionalizando cada día más. Es una herramienta que definitivamente debe utilizar el Ministro de Seguridad Pública, debe utilizar los directores, en caso particular el director de la policía, y dentro de la Policía Nacional el jefe de operaciones. Porque las cifras estadísticas me van a mostrar a mí cuál es la temperatura que hay en el país. Y el principio de masa o la economía de fuerza me va a permitir decir a mí dónde yo debo concentrar más policía, dónde debo economizar policía, para entonces actuar bajo un plan estratégico, no de manera discrecional. Hemos llegado al final de Eco 360 esta noche. Queremos agradecer a Severino Mejía por estar en Eco 360 esta noche. Gracias. Mucho gusto. Y mañana estaremos de vuelta a las 8 de la noche. Chao. Eco 360 Eco 360